Se suman las ganas de besar tu boca, mientras más te besan quiero más y más. Se suman las ganas de besar tu boca, mientras más te besan quiero más y más. Madre vida está buscando que te come, que te caliente la zona, pan de fuego, con corona procesamos y ganamos, juntitos bien la pasamos, vaya quemando que vamos y cuando más con la te llamo. Para hacerlo otra vez como me gusta, mientras más te besan quiero más y más. Se suman las ganas de besar tu boca, mientras más te besan quiero más y más.